Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto ¡Listos! ¡Listos! Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamaras Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso ¡Listos! Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo Te llames como te llames ¡Eso! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Oye! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Como decía el maestro Juan Gabriel No me provoque Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Cuando se va de casa Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone Poquito a poco Adoro La calle en que nos vimos La noche En que nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro El brillo El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La senda de tus manos Los besos Los besos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que tú eres Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor De amor De amor Muy bien Eres el canto de amor Secreto Eres el canto de amor Oye Eres el canto de amor Secreto Eres el canto de amor Que yo te de la gente No castigo el amor Aunque te ames No me llames No Eres el canto de amor Secreto Eres el canto de amor Viva México Y que vivan sus cantautores Lo mejor del mundo Lo tenemos aquí en México Enorme el poeta del pueblo El maestro Juan Gabriel Y Armando Manzanero Enorme el pan Unf zelf Eres el canto de amor Gracias por ver el video.